En 2024 se cumplieron 70 años de la televisión en Colombia, por lo que la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y RTBC Sistema de Medios Públicos hicieron una revisión de la historia de las imágenes en movimiento televisivas que nos conectan con el mundo. Quiero invitarlos muy especialmente a visitar una ventana hacia el mundo 70 años de la televisión en Colombia. Este es un homenaje que rendimos el Teatro Cafam y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano a un medio tan importante que ha hecho parte de la vida de todos los colombianos como es la televisión, que nos ha llenado de orgullo, que nos ha llenado de satisfacciones y que ha llenado nuestras tardes, nuestras noches en familia. Así que estamos seguros que van a disfrutar, van a encontrar fotografías, van a encontrar distintas cámaras de varias épocas, de la década del 50, de la década del 60, van a encontrar formatos de televisión que ya por supuesto hoy no existen, van a encontrar una exposición fotográfica fantástica con personajes emblemáticos de la televisión colombiana como el Gordo Benjumea, como Carlos Muñoz, como Pacheco y estoy segura que van a disfrutar muchísimo este espacio. Agradezco mucho al canal Zoom haberse unido a esta iniciativa y permitirnos socializar con ustedes la importancia de la televisión, la importancia de esta exposición y estamos seguros de que este será el comienzo de muchas alianzas que hagamos con el Teatro Cafam para poder traer a la familia colombiana y mostrarles temas de nuestra historia, de nuestra memoria audiovisual y de nuestro patrimonio, porque nuestro patrimonio importa. Para Cafam en general y para la Edición de Cultura en particular es un honor y un placer y una satisfacción personal e institucional estar aquí con esta exposición de los 70 años de la televisión. Yo tuve el honor de ser director hace 40 años de Enravisión, hoy RTBC, y pues por supuesto hay muchas anécdotas, pero la que más me seduce en este momento es el pánico escénico del que sufría Fernando González Pacheco. Pánico escénico es que le da miedo la cámara, ¿a quién no le da miedo la cámara? Yo creo que así como hay quienes dicen que no les da miedo volar en avión, pues yo creo que ninguna gente de televisión ha dicho nunca me he parado sin miedo frente a la cámara. Así es que es, hay muchas anécdotas van a encontrar aquí, noticieros viejos, personajes nuevos, son 70 años de historia en los que la televisión ha educado, ha informado y ha recreado. Bienvenidos a la exposición, 70 años conjuntamente con Patrimonio Fílmico Colombiano. Una ventana hacia el mundo, 70 años de la televisión en Colombia. Es el nombre de la exposición a la que los queremos invitar a todos ustedes aquí en el Teatro Cafán. Una invitación muy especial del Canal Zoom, quien se ha sumado a esta iniciativa. Vamos a recordar por qué algunos momentos históricos del desarrollo de la televisión en nuestro país nos reunía en torno a la familia, en la casa, en la habitación, en la sala, pero lo más importante, a toda la familia. Se van a encontrar con muchas emociones, entonces por eso es importante que vengan papá, mamá, hijos y familiares a recordar estos 70 años de la historia de nuestra televisión.